Hoy estaría de cumpleaños mi amigo el Dr. Jesús Américo Reyes Ticas, que le dio cose, quien nació un 10 de octubre de 1945 y falleció el 21 de abril del 2020. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. Reyes Ticas fue un médico especialista en psiquiatría, fundador y coordinador del posgrado en psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 1995 y catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de esta institución desde 1977. Investigador en salud mental, obteniendo reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle, de 1979 y Premio de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 2008 y otros otorgados por el Colegio Médico de Honduras y la Coordinación de Potrado de Medicinas de la UNAH. Aparece en el catálogo de investigadores de la UNAH, participó en la publicación de 15 libros de psiquiatría y en más de 60 investigaciones científicas. Su último libro, Exploración Psiquiátrica y Marcha Diagnóstica, que fue publicado por la Dirección de Investigación Científica de la UNAH en el año de 2013. El psiquiatra hondureño Jesús Américo Reyes Tica fue homenajeado en el 2015 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su experiencia, Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, Coordinador por Grado de Psiquiatría de la UNAH, Atención de Pacientes Privados en el Medical Center. Su estudio lo realizó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México y Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras La Universidad Nacional Autónoma de Honduras La Universidad Nacional Autónoma de Honduras La Universidad Nacional Autónoma de Honduras